La exoperadora de emergencia Crensanda Williams, Foto, Cron, la exoperadora de la línea de emergencia 911 en Texas, Crensanda Williams, fue sentenciada a prisión después de colgar el teléfono a las personas que pedían auxilio. La mujer de 44 colgó el teléfono a miles de personas que necesitaban ayuda en el condado de Harris, Texas. Las autoridades la declararon culpable de interferir con llamadas telefónicas de los residentes del condado de Harris. Fue sentenciada a 10 días de cárcel y 18 meses de libertad condicional. Leermas ejecutan al llamado «asesino de la maleta». En Texas el abogado de la Williams, Franklin Bynum, argumentó que su cliente estaba atravesando un momento difícil en su vida cuando colgó las llamadas de emergencia y dijo que «castigarla no hace nada para solucionar los problemas que aún existen en el centro de emergencia». Cuando se le preguntó acerca de las llamadas, la exoperadora contestó a los investigadores que a menudo colgaba porque no quería hablar con alguien en esos instantes. Leermas, tan cadena perpetua a chofer de trailer donde murieron 10 inmigrantes en Texas con información de Cron HVI, Crimen y Seguridad Emergencias 911 Texas.